Señor, perdóname Sé que yo perdí tu dirección Señor, rescátame De esta terrible confusión Sé que yo fallé en contra de ti Sé que tu camino excluí Pero yo te pido perdón Perdóname, Jesús Perdóname, Señor Sé que he fallado Y me arrepiento Señor, rescátame De esta terrible confusión Sé que yo fallé en contra de ti Sé que tu camino excluí Pero yo te pido perdón Perdóname, Jesús Perdóname, Señor Señor, perdóname, Señor Sé que yo fallé en contra de ti Sé que yo fallé en contra de ti Perdóname, perdóname Ven y lavar mi corazón Ven y limpia mi corazón Cristo Cristo Renueva mi interior Ven y lava mi corazón Perdóname, Señor No quiero estar fuera de ti No quiero estar fuera de ti Perdóname, Jesús Perdóname, Señor Perdóname, Señor Sé que he fallado Y me arrepiento Perdóname, Jesús Perdóname, Señor Sé que he fallado Y me arrepiento Perdóname, Jesús Perdóname, Jesús Oh, perdóname, Jesús Oh, perdóname, Jesús Perdóname, Jesús Aquí está mi corazón Oh, perdóname, Jesús Perdóname, Jesús Perdóname, Jesús Perdóname, Jesús Perdóname, Jesús Perdóname, Jesús